Sí, mi amor, hace días que ya no trabajo en el hotel de Grupo Imperio y ahora trabajo aquí con tu tía Lucía. Y se enteran, a veces se preocupa y luego puede volverse a enfermar y eso no queremos y... Y bueno, choca la silla. ¿Choca la silla? Sí. ¿Choca la silla? Pero choca la silla. ¿Qué? Yo soy Elena Moreno. Mucho gusto. Eh, para... ¿Qué soy yo? Sí, gracias. ¿Y cómo fue que supo de nosotros? Y bueno, hay una página web, ¿no es cierto? Que se llama Viajes Moreno. Sí. Sí, ya sí, fue como la conocí. Ya, sí, la página. Bueno, a ver, ¿a qué hora sale el tour? Buenísimo, muchísima. Ya, ojalá se diviertan. Y cuando te enamoré... Gracias. Gracias, gracias. ¿Eso es de caca y pís? No. Está igualito. Me parece. Increíble. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias so much for being with us today. Buen día, ¿ok? Bye, bye. El inglés perfecto, la pronunciation, ¿eh? Increíble. Sí, México. Sí, así es. Gracias. Gracias. Continúe. Impresionado. Qué loca, qué cosa. Y yo, ¿por qué? Perdón, perdón, es que era importante. Sin problema, no me ha respondido. Hola, buenas noches. Benvítenme, vení, sentadme, por favor. Te ayudo con todo, por favor. No te molestes con nada. Hablame de tu vida, nena. ¿Querés que te cuente la historia corta? O preferís la larga, ¿o preferís la larga, no te? Déjame explicarte, Elena, por favor. Yo ya sabía que yo fuera demasiado perfecto para ser verdad. Lo único que quería será sexo. Sexo, como todos los hombres. No te molestes con nada. ¡Gracias!